Si a los engaños dieran premios, hubiera varios y ha ganado No me interesa tener novios, eso es historia, ya lo sé todo Y deseo de corazón que Dios te bendiga y que te dé muchos años, muchos años de vida Porque yo, yo soy la muerte Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?